hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario déjame decirles que papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez al fin ya hemos ingresado al casillo de gombaba y se nos unió coops el joven culpa que desea volverse fuerte chicas con patricia se pulsa x para arrojar su caparazón y alcanzar así objetivos objetos e interruptores con el pasado x para detener el caparazón en un lugar determinado y luego soltarlo para lanzarlo por el momento me traigo marina para así describir algunos algunas zonas vamos a ver cuánto tenemos de vida y de puntos de flor y tenemos a fula así que no necesitamos ese cubo de corazón y si estamos en el castillo de gombaba en el patio vamos a ver qué nos dice el marinero este es el castillo de gombaba vaya vaya se ve muy tétrico bueno y nos formamos en avión de papel para sobrevolar este lugar y vamos a ver si llegamos al a cierto lugar donde los hay algunos esqueletos ahí tirados en los pasillos del castillo de gombaba hay huesos hay huesos esparcidos por todas partes no me gustaría que los nuestros terminarán formando parte de la colección pues no que logramos vencer a eso a ese dragón pues no creo que los huesos que hayan aquí así así me ha dado primero voy a usar el multirebote para cabezazo así queda inmóvil y luego saltamos en un cupa en este vamos a ver vamos a ver que 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 cae si B I N G O bingo y ganamos más público parece como si estos cupa trupas estuvieran haciendo abdominales jajaja parece que la hora del ejercicio ya se acabó pero no por mucho listo hora de hacer abdominales cupa trupas bueno mientras recibe cabezazos si cae jajaja ah vaya estos cupas son grandiosos cuando los volteamos ups me están dando de lleno hacemos el multirebote para bajar a esos paratrupa me equivoqué de botón entonces vamos a usar este bloque pow a la orden para dejarlos sin defensas bueno aunque vamos con esos y bajamos y no llegamos a bingo es una pena y derrotamos a ese ¡Opa! ¡Trumpan! ¡Opa! ¡Opa! Están dando paliza por doquier y mejor atacamos ¡Sí! ¡Tumbamos a uno y vamos a tumbar al otro! ¡Están haciendo abdominales! ¡No pueden levantarse! ¡No pueden levantarse! ¡Primer, combate para derrotado! Nos quedaremos sin dos de flor, pero para eso están la miel sirope ¡No pueden levantarse! 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 ¡Listo! ¡No pueden levantarse! ¡Vamos a hacer un tirote! ¡Bien! Bueno, lo bueno es que nos dan experiencia ¡Eso es lo bueno! ¡Eso es lo bueno! ¡Rebote potente! ¡Ah! ¡Necesitamos tres! ¡Bueno! ¡Aún puedo llenarle de! ¡Aún puedo aumentar el punto de! ¡Cómo decirlo! ¡Los puntos! ¡Aún puedo aumentar los puntos de mealla! ¡Así que no hay prisa! ¡Al fondo! ¡Oh! ¡Los calabozos! ¡Y montonezó de huesos por todas partes! ¡A lo que hoy hay que añadir polvo y la humedad de ambiente! ¡Achis! ¡Pero si que esta deteriorado! Ahi Es un Koopa, es un hueso diferente Voy a tomarle pantallazo por un momento Estos me recuerdan a mi padre No hay duda, es mi padre Padre Parece que entre los restos hay algo parecido a una carta ¿Qué hacemos? ¿La leemos? Sí, vamos a leerla Para ver si realmente es el padre de Koops Muy bien, leamosla Veamos Llegué a ese castillo para derrotar a Gumbaba Pues ya no puedo avanzar más Dejo constancia a los que vengan tras de mi De punto débil de Gumbaba Ese dragón no puede soportar a cierto batracio croador Cuyo nombre empieza por N y acaba con A Ah, una rana En alguna parte del castillo Se oculta un objeto vinculado con este punto débil Encontrar ese objeto es fundamental para derrotar con éxito a Gumbaba Pero Si este astuto dragón Se ven a puros nudos Harán usar sus sucias tretas No hay que sucumbir ante ellas Es la clave a derrotarlo Ya no me quedan fuerzas para seguir escribiendo Y la vista se me nubla Pero Quiero dedicar mis últimas palabras A mi hijo colorado Ah, colorado ¿No será el mismo colorado del anterior Papa Mario Que Se iba de ruinas en ruinas en busca de tesoros? ¿Cómo? ¿Mi hijo colorado? ¿No se refiere a mí? Claro que no Vaya Vaya Al final Resulta que no era mi padre Si estos restos no son de mi padre Me pregunto Si estarán aquellos de ahí ¿Quién sabe? Por el momento sigamos buscando Aquí hay una llave Hay un huesito Ah, no Y ese es queretor rosa Teque, teque, teque Aquel que viene a este casillo Es que no aprecia su vida Este es el fin de vuestro camino Os convertiré En Un montón de huesos ¿De dónde han salido esos esqueletos? Es inútil Mario Nos están empujando ¿Qué haremos? En caso de que tengamos que luchar Al fondo Están los calabozos Ah, lo mismo que hace rato Saltándolos por encima No, no se puede Ya Martillarlos para abrir camino Abrir camino de martillazos Habrá que abrir camino de martillazos Dale martillazo, 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 martillazo Martillazo, 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 martillazo Y martillazo Martillazo Oh oh Martillazo, 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 mart que se ha quedado en los huesos vaya es un muerto de diente más bien punto de corazón máximo poder de ataque 1 poder de defensa 1 atacan arrojando sus huesos parece que también pueden quedar a otros compañeros lo que significa que hay una técnica que permitirá derrotar muchos una vez pero primero bueno voy a atacarlos con el martillo de momento por el momento solo por el momento toma a este el rojo causa más daño vamos a despedir al otro eso ocupa esqueleto rojo el intenso color de sus huesos resulta bastante inquietante punto de corazón máximo 5 poder de ataque 3 poder de defensa 1 su poder de ataque es algo superior caen derrotados como los otros esqueletos pero a diferencia de los normales estos vuelven a ponerse de pie y por eso conviene derrotar primero a los otros para después atacar a los rojos ten cuidado cuando se queden solos llamarán a sus compañeros vamos a atacar con el martillo listo ahora nos faltan dos se reproducen no están armándolo o qué entonces ya los esqueletos lo único que quería era describirlos lo que significa bueno voy a gastar una flor atacarlos al mismo tiempo químense y derrotamos a los compañeros bueno comarina toma relevo ups toma relevo de comarina nos defendimos a la primera pero ahora o mejor atacó con el martillo aprovechándome que ya no hay nada bien por aquí y derrotamos y nos ganamos un montón de experiencia interesante ¿no? interesante cuanto menos y ya nos rebasamos la mitad bueno siempre nos va a hacer falta agro marina para describir lugares y enemigos tenemos que evitar esos huesitos a toda costa ¡ah! un sol el gran salón del castillo de Gombaba esta amplitud tan majestuosa me recuerda que estamos en la parte central del edificio el avance por el interior del castillo se ve dificultado por numerosas trampas si nos quedamos atascados siempre podemos echar una mirada al cielo azul a través de los ventanales nos relajamos y podremos pensar con claridad vamos a ver ya me cacharon ese huesito bueno ups fue de hacer un gran papel en esas batallas y derrotamos esos huesitos un gran barrido un gran barrido listo? tengo una idea primero y aquí va y nos subimos por los ascensores y bueno vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme pueden enviarle saludos a Garby7na Misterias de Terror con un co-willy y Kem3DS muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego